Dale Kari, presenta a tu pelo muchacha. ¿Qué bola que hay mi gente? No, 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 mira, mira, es así. ¿Qué bola que hay mi gente? Dale, como... ¿Qué bola que hay mi gente? Oye, mira, ella no aprende, ella no aprende, déjale paso a los profesionales, te voy a enseñar cómo es que se presenta un video del canal de Perito El Paquetero, es así, mira. ¿Qué bola que hay mi gente? Yo soy Perito El Paquetero, ahora sí, ¿verdad? Echa para acá. Oye, estamos, estoy súper contento porque tengo aquí a Kari Cubana, una youtuber cubano-mexicana, no sé, es más cubana o más mexicana. Más cubana, pero bueno, ya se me ha pegado el deje, pero nada, aquí estamos. Ustedes la van a escuchar durante todo el video ahí, órale hermanito, ¿cómo estás? Les digo que ya hace poquito una amistad me recomendó un lugarcito que está justo aquí enfrente, ahora mismo estamos en 27 y Paseo, aquí mismo está la Plaza de la Revolución, por aquí abajo les voy a estar dejando aquí por la cara de Kari, les voy a estar dejando un mapita para que vean más o menos por dónde estamos situados. Yo debería decirle que la línea del video es eso, que existen muchos tabúes, el cubano es muy cerrado al antiguo, muy echapado y queríamos demostrarles en este video que no hay que ser chica para verse bien, ¿no? A muchísimas de ustedes, todas las chicas que estén viendo este video, les encanta Maluma, les encanta el Barbie y todos los chicos lindos. Y lo que ustedes no saben es que esos están ya, mira, esos ya pasaron ya por el taller ya antes de salir en la cámara. ¿Qué dice Kari? No, no hace falta ser Maluma ni nada, cualquier hombre que tenga ganas de estar bien consigo mismo y estar bien para su mujer y para su familia, claro que puede ir a estos lugares y bueno, vamos a ver si hacemos una visita para ver qué nos pueden hacer, ¿no? Y bueno, nada, sin dar más muelas, vamos a entrar al salón a ver qué nos encontramos, que las muchachas me dijeron que son, mira, que lo más bonito, vamos arreglándonos nosotros Bueno, estamos aquí afuera ya, afuera del salón, recuerden aquí en 27 y paseo tengo a Kari detrás de cámara, y nada, vamos a ir entrando, ya miren como esté lindo, ahorita me derrito aquí afuera, vamos. Buenas, adelante Kari. Buenas, mucho gusto. Hola, mucho gusto, ¿qué va para el Taidí? Bienvenido a Valle Salón. Paquete del Paquetero y Kari Cubana. Hola, mucho gusto. Quería hacerme una onda así, bastante loca en la cabeza, cosas del Barbie, con un colorcito ahí, ahí me dicen que es Barbie por la calle, me confunden muchas veces la gente, eh, es Barbie, ah no, venido el paquetero. Presta acá Kari para grabarte a ti, porque queríamos hacerle también a ella unos retoquitos que tú crees, un peinado. Sí, se puede hacer un peinado, lavado, un peinado, sí, claro, y vamos a ver cómo salgo de acá. Linda. Lo que la muchacha me atiende, vamos a ver la carta, a ver, sandwich de jamón, no mentira, es el salón, Valle, Valle, estaba por allá, Valle, yo ahorita lo voy a preguntar por qué Valle, qué significa, pero bueno, parece que me están ahí planificando mis cositas ahí porque me voy a arreglar las uñas a los pies primeramente. Yo quiero decirle que yo juego fútbol, entonces me salen unos caos en los pies, entonces a la muchacha, uno le pasa el piecito, ¿me entiendes? A Kari Kari tiene que, tiene que darme tu opinión, ¿qué tú haces si vas a tu marido, tu esposo? Te vas, te vas, te vas a dar un cariñito así con el piso, y yo me ento, te rampa y demás, ¿qué es lo que tú le dices? No, eso es muy asqueroso, por mi parte no me gusta sentir que un hombre tenga las uñas sucias o feas o largas, y los pies también los queda todo lleno de callos, la verdad que está muy bien que la gente se abra, que los hombres aprendan a que esto es algo normal del día a día también del hombre, y a las mujeres nos encanta, claro que sí. Ya, bueno, Kari on, adelante, hola, bueno, mucho gusto, 20 paquetes, la muchacha que la va a vender, se llama Gabi. Taya, déjame preguntarte a ti, te llamé, ella es la manager de acá del salón, como tal asisten clientes aquí al salón a tomar este servicio de género masculino por supuesto, o sea, hay, vienen hombres a relajarse los pies, sí, claro, a pelarse, a relajarse los pies, a relajarse las manos incluso, a relajarse las manos, sí, claro, y hacerse de piezas faciales y todo, no, mira, hasta esa parte yo todavía me he llegado, no, el facial sí, vamos a hacer facialadoras, hacer una mascarilla o algo de eso, pero las manos todavía yo me las corto con el corta de uñas, todavía no hay algo, no, pero tienes que ya, hay que evolucionar, generalmente más o menos, cuánto, más o menos, por cada cuántas mujeres viene un hombre, sí, no es tanto como las mujeres, pero sí, sí vienen, principalmente acompañándose a sus esposas, a sus novias, y se van escuchando y se lo hacen todos, o sea, ya que estoy esperando, pues también me arreglo, y también, Karen, y tu marido también va contigo al, sí, él va conmigo y me hace la cita a mí, y yo soy la que lo acompaña, tú eres la acompañante, eso, bueno, y ahora vamos a ver cómo quedó el resultado final de Pedrillo. Miren para acá, yo le dije a la muchacha que no me pusieron la chancletica esta, oye, qué cosa es esto, a ver, bueno, miren, modelo de pies, ahora todas las marcas de zapatos que quieran localizarme, son modelos de uñas, oye, lo que sí les voy a decir algo que esta chancletica es tan buenísima para bailar casinos, pero. Yo no soy bailarín, a ver si hay quien sabe por ahí que venga a darme clases, de hecho les digo, un día esto voy a hacer un video, pronto, muy pronto, en una academia de baile, que me encontré por allá por La Habana Vieja, un amigo mío, y voy a dar unas tantas clases ahí para mí, y bueno, el que esté viendo el video también, a lo mejor aprende un poquito de ese chachá, un poquito de danzonete, seguimos, que nos vamos ahora, para la espalda, se está acomodando todo ahí, vamos, espérate, yo te amareo, porque la cabeza de abajo me da mareo, ¿te amareo? ¿te quieres que te pongan algo? No se puede subir un poquito. Y yo sigo ahí, con mi chacletica. ¿A cuántos hombres normalmente vienen acá a hacerse, a tomar este servicio, a día, a la semana, no sé, con respecto a la cantidad de mujeres que vienen? Siempre vienen más mujeres que hombres. Sí, por supuesto, ajá. Ajá. Pero acá en Cuba no hay cultura de eso, en otros países sí se cuida más la piel, estamos pendientes a estas cosas, no hay prejuicios de este tipo. ¿A qué tú crees que se debe a esa falta de cultura, del cubano como tal, de que esto, a ver, cuando tú hablas de esto, o es de cosa de mujer, o es de pájaro? De hecho, no, hay muchos adolescentes que vienen porque tienen acné. Ah, esa es la otra, desde el punto de vista medicinal. Claro. Ahí sí ya porque, bueno, tienen granito y les da pena. O sea que mayormente los clientes vienen siendo jóvenes que por tratamiento médico vienen personas con secuelas del acné juvenil que pudieron haber tenido y mujeres. Exacto. O sea que sigue habiendo un tabú con los hombres que normalmente quieran venir simplemente a mantener, ¿te vas a poner un pepino en el ojo? ¿No? Te lo voy a hacer para eso. Pero con pepino, no. No, porque yo lo veo en las películas los pepinos. En los hacemos y es que la gente no se hace esto. Ya tú sabes por qué los hombres no se hacen esto. Porque los hombres son más pencos que las mujeres. Pues, coño, nada para ti el cartílabo. Mira, dudas, no es mentira. ¿No se ve ahí la garimita? Mira ahí. Te toca a ti después, ¿oíste, Karina? No, porque esto no puede ser burla para mí nada más. Tienes que aguantar, ¿eh? Para las que pensaron que estaba esnudo, miren. Bueno, Karina, vamos, que estamos llegando a la parte que Karina estaba esperando. Pismo aquí alrededor para que vean qué bonito está esto. Me está dando un poco de envidia incluso con la Casa Blanca. Miren que yo tengo la Casa Blanca bonita, pero me parece que esta gente me está haciendo la competencia. Ay, al fin, esto es el nuevo de paquete. Miren para acá, peinadito nuevo, facial, qué sé yo, las uñas, los pies. Pero no se me ven, porque ya me quité las chancleticas lindas ya. Ahora le toca a Karina y vamos a ver cómo queda ella. A ver si me hacen una Karina porque esto no hay quien lo aguante, de verdad. No hay peine que aguante este pelo. ¡Gracias! 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 Para diferentes tipos de cabellos, maltratados, muy ondulados o láseos que necesitan reparación. Y bueno, nada, recordarles que si vienes de parte, bueno, recordarles que si no les he dicho, si vienes de parte, te venís del paquetero aquí al Salón, al Vale Salón, ¿vale? Vale, ¿cómo es? Vale, Vale Salón. Al Vale Salón vas a tener un 5% de descuento en el servicio que tengas, más la oferta que cojas, porque semanalmente aquí el Salón tiene diferentes ofertas. Yo les recomiendo que vengan, vaya, yo mire, salí 9-7 paquetes de acá a la compañera. ¡Perfecto! De 10, de 10 tal, perfectísimo. Realmente súper que complacido. Bueno, mi gente, hasta aquí este video. Si les gustó, denle el like, déjenlo por acá abajo, compartan este video. Y quería preguntarle a Kari, porque ya me estuvo diciendo que su canal era una onda bastante diferente. ¿Cómo fue la experiencia acá en el canal de Pedrito El Paquetero? Cuéntame. Bueno, estuvo súper genial, la verdad que muy bien con él. Síganlo, compartan con él. Muy padre, muy padre. Muy padre. Excelente. También recuerden ir al canal de Kari, les voy a dejar el link acá abajo en la caja de descripción para que vayan y se suscriban. Y compartan un poquito más sobre lo que es la cultura cubano-mexicana. Porque ahora mismo habla de Cuba que habla de México, un canal medio loco, pero vayan y suscríbanse. Bueno, aquí vamos a estar dejándole en la caja de descripción todas las redes sociales del Salón Ballers para que vayan y lo chequen que está padrísimo también. Sus promociones y todo. Todas las ofertas semanales las pueden encontrar ahí, sus pinchas, sus trabajos, ahí está de todo. Y bueno, tú empezaste este video, tú lo presentaste, así que tú lo vas a terminar. Tú sabes cómo despedir este video, no tengo ni que decírtelo. Bueno, ya saben que la locura es lo último que se pierde, nos vemos en un próximo video, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!